Nos encontramos en el Boulevard del Ejército a la altura de Molsa, aquí donde se encontraba antes el paso a desnivel. Aquí están los trabajos, los cuales se encuentran demoliendo y las personas también podemos ver con sus almáganas retirando todo lo que es los metales y el hierro. Informó Omar Angulo, vivir para servir. Gracias por ver el video.